¿Qué pasa chavales? Aquí Nafes en un nuevo vídeo de Black Desert Mobile, espero que lo disfrutéis, que os sea de mucha ayuda, que os sirva y que sigáis dándole duro a este gran juego como hago yo. Mucha suerte y mucho ánimo para seguir subiendo SCP, aunque sea difícil de conseguir. Chavales, solo os quería recordar que tenemos el clan creado en la zona de Europa, en el servidor de Belia, Clan Moradores. Ya estamos en activo, estamos dándole cañita, solo os lo quería recordar, por si no tenéis clan o por si queréis un clan hispano, que sepáis que ahí estamos dándole caña, que tenemos gente bastante activa. Y nada, nos vemos in-game, gente. Gente, hoy en el vídeo os quiero traer cómo subir un Alter o un personaje de nivel 1 a nivel 70 rápido, rápido. Evidentemente esto no va a funcionar con una cuenta que sea novata, una cuenta que sea su primer personaje, e inclusive con una cuenta que tenga un personaje a nivel 30 y que no tenga desbloqueado el modo historia, por lo menos hasta Valencia. ¿Por qué digo esto? Pues muy fácil. Nosotros tenemos aquí este personaje, es nivel 82. Tenemos, a ver si tengo algún pergamino, tenemos 15 pergaminos de experiencia superior. Es decir, este personaje ya está farmeando en la zona de Valencia, Valencia Caos, que es esta zona de aquí abajo, el sur de Valencia o Valencia Este, que es aquí donde caen los pergaminos, los buenos, los que dan 15, como veis, 15 millones de experiencia, pero que se usan a partir de nivel 60. ¿Qué cosas necesitamos? Pues lo primero, tener una cuenta que ya podamos farmear en Valencia Sur. No pasa nada tampoco si estamos farmeando en la zona de Valencia Oeste, Valencia Oeste o incluso media. Es decir, al final, en esta zona también están cayendo pergaminos, vamos a Hadoum. Aquí también están cayendo pergaminos, que aunque sean de 3 millones solamente, pero bueno, también caen pergaminos. Tardarás más en llegar del 60 al 70, pero también se puede hacer. Pero yo esto sobre todo lo recomiendo para cuentas que ya tengan los pergaminos de 15 millones, porque entonces yo creo que en 3 horitas o incluso menos, el personaje es nivel 70. Evidentemente teniendo pergaminos de estos. ¿Esto cómo se suele hacer? Cuando se aproxima un personaje nuevo en este caso, la Eclipse, aunque no sea un personaje nuevo del todo, cuando sabes que la van a poner, tú lo que haces es, pues estás farmeando normal y en vez de usar estos pergaminos para tu personaje principal o otro alter, lo que haces es que lo guardas. Y vas a necesitar de nivel 60 a nivel 70, si no me equivoco, 185... No, perdón, 120, en torno a 120 pergaminos para subir a nivel 60 a 70. Entonces lo que se suele hacer es que cuando viene un personaje nuevo, se suelen guardar estos pergaminos por lo menos 100, 150, 160, no sé, un número similar. Guardarlos para futuros personajes. Entonces, ¿cómo funciona? Nos vamos a cambiar a la clase Eclipse, que yo la tengo por aquí. Aquí está, nivel 1. Y ahora vais a ver qué hago, dónde lo hago y cómo lo hago. Y veréis que es muy rápido de hacer. Vale, aquí la tenemos. Ha empezado la historia y no ha hecho nada. De hecho, no ha hecho ni la primera misión de ir a hablar con Bartanis. O sea, nada. Si os fijáis, aquí tenemos... Se nos acaba de aplicar un buffo. A ver si aparece en... No, no aparece aquí. Vale, lo que tenemos es un buffo especial por ser un personaje de menor nivel que nuestro personaje principal. Es decir, es un personaje de nivel 1. Nuestro main es de nivel 82. Pues hasta que lleguemos a nivel 82, este personaje tendrá un 50% de experiencia. ¿Dónde lo vemos? Aquí. Experiencia adicional, 50%. O sea, aplica la bendición de clan. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos, además, bendiciones de clan para comprar. Que estas dan 500% durante 3 horas. ¿Y dónde se compra esa joyita? Pues nos venimos a la tienda. Nos vamos a tienda elegible general. Y aquí los tenemos. ¿Dónde están? Aquí. Bendición de líder. Tres horas. Treinta. No hay más. Con uno, nos sobra. Vamos, nos debería sobrar. Entonces, ¿yo ahora qué hago? Si os fijáis, yo le he puesto aquí el equipo que me ha ido sobrando. De hecho, no creo ni que tenga más. Esto lo vamos a tirar. Y nada, con lo que tenemos aquí. ¿Veis que tengo 7k de CP? Y me voy a una zona de Hadum. Donde pueda farmear con 7k. Vamos a buscar. A ver si por balenos me basta. Vamos a ver monstruos 7000. Piden 7400. Igual un pelín alto. Porque lo que se trata es de matar rápido. Venimos aquí. Pues mira, en esta misma. 4000. Vamos a desplazarnos aquí. Y vais a ver. Qué bien. Y qué fácil. Y qué sencillo es subir del personaje 1 al 70. Eso sí. Tenéis que tener el modo historia hecho. Esto no sirve para, como os decía. Para una cuenta primeriza. Así que nada. Vamos para Hadum. Y a ver dónde lo hacemos. Vale. Pues ya estamos entrando en la dimensión de Hadum. Vais a ver que tengo 100 puntos de vida. No deberían hacernos nada. Los mobs aquí con 4800. Y yo llevando 7000. No tendrían que hacerme nada. Y lo que vamos a hacer es tirarnos la bendición de líder. Ya empieza a subir de nivel. Pero aún así vamos a echarnos una bendición de líder. Y el grado de agua. Vaya. Me deja el agua en la... Me deja el agua en la otra cuenta. Espera un momento y cambio de personaje. Vale. Ahora sí. Ya tengo aguas. He cogido algo de potis. Y estamos en la misma zona donde la he traído a farmear. Entonces ahora vais a ver el otro punch de experiencia que le vamos a dar. Que es subir el nivel al 3. ¿Por qué? Porque ahora son 500 más de experiencia de combate. La experiencia de conocimiento aquí no nos afectaría. Porque ya estamos en una zona que puede ser que ya tengamos el conocimiento. Pero lo importante es que tendremos 500% más de experiencia de combate. Y 500% de donde está. De la agüita. De la que hemos usado aquí. De la bendición del líder. Que es otros 500% de experiencia adicional. Entonces vamos a darle. Y nada. Como veis nivel 18 había subido ya. Vamos a ver si se ve por aquí la bendición del líder. Aquí la tenemos. ¿Veis? Tenemos en posesión 1. Tenemos 3 horas de bendición del líder. La dejamos aquí con 500 al 500% de experiencia de combate. Es decir es un 1000% de subida. Ir poniendo las habilidades para que vaya matando más rápido. Y no tiene mucha más historia. El personaje se quedará aquí. Irá consumiendo sus potis. Irá haciendo su vida. Y no tiene mucho más. ¿Veis que las habilidades ya se le pueden subir de nivel? Vamos a equipar esto. Vamos a ir subiéndolas ya que estoy. Y por lo menos va todavía matando más rápido. Y no tiene mucho más. De esta manera en menos, bastante menos de 3 horas debería estar a nivel 60. Bueno como veis es nivel 35 ya. Y este es el secreto. Además en el almacén he visto que tenía pergaminos de los de 3 millones. Entonces no sé si con 347 más estos 15 dudo mucho que me baste. Porque no creo que me vaya a bastar ni de coña. Pero vamos a esperar a nivel 60. De momento vamos por el 37. Vamos a esperar a nivel 60. A ver si sube. Y a ver si con esos pergaminos me basta para subirla. Si no, pues otra opción que podemos hacer es como tenemos 3 horas de agua de bendición del líder. Podemos dejarla tranquilamente farmear. Y en esas 3 horas, si nos hemos quedado en nivel 65, 66. En esas 2 horas que le sobre o 2 horas y media seguro que termina llegando a nivel 70. Además aquí no sé si también caen pergaminos. En la zona a la que me he venido no sé si también caen pergaminos de experiencia. ¿Deberían caer? Vamos a ver. Sí, sí que caen pergaminos. Entonces a lo mejor, pues oye, a lo mejor alguno también nos cae. Y este es el truco. Como veis hay que tener un personaje alto, eso sí. Hay que tener el modo historia. Hay que tener un CP decente. Por lo menos 6K de personaje de CP familiar. Para que cuando creemos un nivel 1 automáticamente ya entremos con ese CP. Yo tengo 7400. Y poquito más. Vamos a dejarla aquí. Vamos a esperar a que suba. Son las 5.49 de la tarde. Vamos a ver en cuánto tiempo pasamos de nivel 41. O mejor dicho, de nivel 1 a nivel 60. Llevaremos a lo mejor 2-3 minutos de farmeo. Vamos a ponerle desde las 5.45. Vamos a ver en cuánto tiempo subimos a nivel 60. Ahora lo corto y cuando esté al 60 volvemos. Hasta ahora chicos. Bueno, como veis estoy a puntito de subir a nivel 60. Son las 6.39. Es decir, estamos hablando que en menos de una hora hemos subido a nivel 60. Y ahora vamos a ver con los pergaminos. Quiero farmeando porque al final también he farmeado 364 más estos 15. Vamos a ver en qué nos quedamos. Bueno, con estos 15, dos niveles de entrada. Y a ver con estos, en qué nos... Pues mirad, con 364 de estos y 15 de los otros, nivel 70. En menos de una hora, nivel 70. Es lo que os digo. Es muy fácil de subir, muy rápido. No requiere ningún tipo de esfuerzo. Ya os digo, en menos de una hora, nivel 70. Ahora ya podemos terminar de equipar habilidades. En fin, ya tendríamos el personaje a nivel 70. Ya podríamos usar el cambio de personaje que han dado. El cambio de main. Que hay un cambio gratuito que se compra en la tienda. Pero que nos han dado uno gratuito. Que si no me equivoco, esto está en... A ver... Aquí, cambio de clase. Es decir, nos han regalado un intercambio de nivel. Que para usarlo hay que ser nivel 70. Ya tendríamos el personaje del eclipse lista para cambiar. Si yo ahora quisiera cambiar de la Shai a la eclipse ya lo podría hacer. Porque ya es nivel 70. Nos han regalado cambio de armas. Que no sé por dónde están. Aquí, intercambio... Perdón. Nos han regalado también extracción de habilidades. Que también las podéis cambiar. Intercambio de armas. Nos han regalado 4. En concreto, 4. Solo necesitamos 2. Y en principio ya estaría. Además también nos han regalado 2 intercambios de... Perdón, este de aquí. Para cambiar el atuendo místico. Con lo cual, una vez que lo tenemos a nivel 70. Ya podríamos hacer un cambio de main. Y hemos tardado menos de una hora. Nada. Era lo que os quería enseñar. En el vídeo de ahí. Ya veis que es una pijada. Que es súper rápido y súper sencillo. Bueno gente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por pasaros. Muchas gracias por el apoyo que estáis dando al canal. Y como siempre. Un like. Un follow. Comentar. Todo lo que queráis. Todo lo que necesitéis. Y activar la campanita. Para no dejaros nada de contenido del canal. Gracias de nuevo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito. Y hasta luego. Chao, chao.